ForFangaming ahora está asociado con G2A, puedes adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción. Atrás del auto, cayó. ¡Ojo! ¡Torretas! ¡Torretas! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Bajemos! ¡Bajemos! ¡Hagamos eso! ¡Vayamos los comprimientos! Acá, ahí se hicieron pecar. Acá podemos girarlo, ¿no? Le están dando. ¡Poní en línea y murió! ¡Ay, cabrón! Bueno, esto viene para acá. Cualquier cosa tiro un incendiado en la puerta y que baje un incendiado. ¡Uy! ¡Cayó, eh! ¡Cayó, eh! La granada. Tiro, tiro. La granada. ¡Va defensa, Luis! ¡Dale, dale, dale! ¿Para daño? No, no, no. Aguantale. Hay uno acá. No estallaron, Luis. Ya puse, ya puse. ¡Bien, bien, bien! Tiene un incendiado acá. ¡Nisha, Nisha, Nisha! Van a estar incendiados, eh. ¡Ah! ¡La torreta, torreta, torreta! ¡Nisha, Nisha, Nisha! ¡Ese, ese, ese! ¡No, no! Hay que bajar, hay que bajar. Hay que bajar por la torreta. ¡Hay mucha gente, mucha gente! ¡Venga, venga, venga! Voy, 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 voy. Reviento estación. ¡Bien, bien, bien, bien! Ahí mira. Ahí tiré granada. ¡Cay, cayó, cayó! Lo remato con granada. No te arriesgues, no te arriesgues. Dale, dale, ve. ¡Ah, hijo de puta! Lo van a revivir. ¡Ahí está torreta! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Venga, venga! Bueno, vamos abajo. Es cómodo. Voy, voy, voy. Es ni peo, eh. La verdad es que no pueden... ¡Cayó uno! ¡Cayó otro! Va, va a granada, si puedo. Ahí cayó uno. ¡Atrás, bicho! ¡Yo me encargo! Sí, dale. ¡Yo me encargo, yo me encargo! ¡Yo me encargo, yo me encargo! ¡Ojo la torreta de choque! ¡Choque, choque! ¡Osiris! ¡Tenés choque ahí! ¡No, Osiris! ¡No, Osiris! ¡La concha! ¿Qué haces ahí, Osiris? ¡Vení para acá! ¡No, no, no! ¡Pero no te arriesguen, boludo! ¡No! ¡Ya! ¡Son 20 monos! ¡Vení peo! ¡Ahí cayó! ¡Atrás, atrás! ¡Tengo un player! ¡Cayó otro, cayó otro, cayó otro! ¡Atrás tengo un player! ¡Va pulsado! ¡Va pronto inmunidad! ¡Va inmunidad! ¡Va inmunidad! ¡No, no tira la inmunidad, boludo! ¡Uy, sonó una banda! ¡Te quemo, te quemo, te quemo! ¡Va! ¡Va! ¡Con moción, con moción! ¡No! ¡Pura! ¡En mí! ¡No! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Me mata! ¡Está en enfriamiento a la ulti, boludo! ¡La puta madre! ¡Acá hay uno! ¡Tira un incendiario! ¡No! ¡La tira! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Me puso! ¡Me puso la pistola para tirar la cura para la coñcha de la lora! ¡Ay! ¡Brasilien! 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 ¡No se hagan peca! ¡Nice sprint glitch, ded! You're an amazing player You're broken this game Thank you ¡Oye, pinche pendejo weeey! No mames cabron No mames pendejo Pinche pendejo weeey Uhhh... You talk to much and don't go row Where is the balls? No, no Go row, pinche pendejo You talk too much, dude Bueno, ehhh... Va a ganar nada ahí. Dale. Sin ulti uno, ese acá. Osiris está solo ahí atrás, Osiris. Ah, el Glitcher run. Glitcher boy, estás down. ¿Quién murió? Osiris. ¿Qué hacías ahí solo, Osiris? Tenía uno de acá. Venga, venga, venga. Te piste de la unidad, Osiris. Play, 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 play. Es el de la... Le tiro... No, no tengo payment. Avance, avance, no más. Ay, la puta madre. Algo me está quemando mucho. Y la torreta, boludo. Son dos, eh. Unos cuantos. Eso, eso, eso. Perfecto. No hay granada. Granada ahí. Atrás. Acá. Atrás, eh. Sí. Un anillo acá. Para la mierda. Aquí viene. No se puede pegar, ¿no? Muy bien. Uy. Otra mierda. Otra granada ahí. Anubis, cura adelante. Esta madre no... Cura adelante, cura adelante. Dos veces apreté para tirar la inmunidad, boludo. Ya. Está de acá. Mira. Primero que le pasó... Que tiró la ulti. Vamos con Aziris de aquel lado. Dale. Tenemos uno acá. Un agente de acá. Sí, sí, sí. Tenemos uno. Va a granada, va a granada, va a granada. Sí, yo estoy... El glitchero está acá, el glitchero está acá. No, no. Rota la torreta, rota la torreta. Cura a mí, cura a mí, cura a mí, cura a mí. Cura a... Cura acá. Estamos rodeados, eh. Salgamos para un lado con Azul y a la mía. Acá, 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 acá. Venga, 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 venga. Va, 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 va. Vale, va ahí. Va Azul, va Azul. Tírala, boludo. Me estoy muriendo. Dale, dale. Caí uno. Caí. Seguimos de largo, seguimos. Dale, dale. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, gastamos el Azul. Subimos por acá. Subimos por acá. Sí, sí, sí. Cowboy. LOL. Nice. Cuidado. Hola, por todo se queja, boludo. Viste, boludo. ¿Qué? Sí. No, mirá. Suena la MP5 como si estuvieras disparando. No, qué mentira, boludo. No, no, sigo con el ruido. No, no, no se va a arreglar. Ahí se arregló, ahí se arregló. Mirá, me trancó. No puedo pasar. Picho de mierda, boludo. Tengo gente acá, tengo gente acá. Mirá. Mirá, hay otro, hay otro. Cae. Cae. Nice. Ahí viene. Vamos, vamos. Ah, no. Son bichos. Ahora dice. Oh, boy, you run, pussy. Porque le falta quejarse también por eso. No lo hice todo. No. Uy, al ‑‑ Verá que yo viaje abajo. No, ahí para ahí. Yo tengo verde. Ah, mirá. Son cowboy y chosme. Chosme. A ellos le encanta, que le gusten ulti, eh. Sí que volteamos daño verde y azul. ¡Viene, viene, viene, viene! Pará, boludo, yo estoy viajando, ¿no? Si quedaron peleando, voy a ponerme en conmoción Si puede ser, murieron dos y los están protegiendo Como no lo hizo para pegarle boludo, bueno matamos a todo listo Amarilla para Y bajar El bajar, el bajar Ojo, ojo Ahí ve yo No estoy de acuerdo Atrás mío Va, va, va Hijo de puta, ya casi cae De flexun Atrás, cura Vale, buenísimo Cura acá De flexun No, lo que se curó es hijo de puta De flexun, de flexun Botiqui, botiqui Bien Cura, cura acá Cura acá Cura Cura No, no sirve, sirve también Pero me dejé la convocion Uy lo que se curó ese pibe Boludo Cura Dale Atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Uuuuuh Cura a mí, cura a mí, cura a mí Cura ahí, atrás Queda el piso Deflexión, deflexión, hay que hacerle foco a estos tipos, mirá lo que se cura ese pibe Está solo corriendo ahí Fue, 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 fue Deflexión, deflexión Pongo, pongo, pongo ¿Dónde está Deflexión? Ah, stop crying boy, you cry too much And play Oh no, oh my god, you suck Deflexión, deflexión Deflexión, deflexión Y pega un Dante ¿Cómo hace? Mira ahí, mira ahí Acá atrás, acá atrás Acá atrás, acá atrás Este levanta las manos que todo el tiempo Salió el... ahí, ahí Oh, otra vez la ganada Acá voy, acá voy No, pero activás mucho Ahí Si le ha ganado además La única manera que hace Pura acá No, pib, ¿cómo vas a usar esa ulti para salir acá? Te rompieron la estación, Anubi Estoy, estoy, estoy Ahí, piso, guía ahí, piso Mirá boludo lo que pega ese tipo Y es híbrido Ah, estación Anubi no, no tenés Cayo, 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 cayo Perde, 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 perde Ahí va Atrás, acá Ay dios mio, me está mandando susurro este tipo Boludo Lo voy a bloquear ¿Qué sabe? Dejalo, dejalo, dejalo Dale, dale No tengo botiquines, tengo un botiquín solo Ahí me quedan dos ¿Queréis correr, Anubi? Eh... ¿Salió uno? Podría Reflex un Reflex un Si, hay que hacerle focus a ese Vale, atrás, atrás, atrás Uh! Este, 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 este El peca el peca el peca el peca Pura atrás ustedes gente Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Estoy solo, estoy solo acá, eh Voy, 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 voy Tengo estación acá No, perdón, eh Cura, 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 cura Uy, boludo Acá, acá, cura, acá Dale al piso, dale al piso, dale al piso Dale al piso, dale al piso Bien, 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 bien Me están dando de arriba, boludo, mal Si, yo diría de ir corriendo ahora, eh Vamos, vamos, sigame, sigame Se fue estación, eh Se fue estación Venga, venga Deflexun, hay que hacerle focus a Deflexun Hay de la jugula ahí Hay de la jugula ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Porque soy el peca, bueno Porque estoy mejor que tú Pero... Está re loco, chico Dale, buenísimo Está ayudando porque tenemos healers Cuidado muchachos Jajaja El cotorrete viene cerca Dale Yo diria que hay que matar a ese Deflection Venga 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 Te sigo te sigo Tiro tiro con noción Va pulso Vamos seguir Seguimos Seguimos Tienda del porti Tienda del porti Tienda del porti para la izquierda y para la izquierda Estaba para la izquierda Abrimos el botiquín acá Al que do ahí Tengo defensa 2 full healers No 1 sin 3 híbridos 3 híbridos ¿Quién está full healer? No, yo no estoy full Qué manera de llorar estos tipos Qué manera de regalarles Que están a ustedes Guau boludo Solamente Osiri tiene ese boludo Claro, yo tengo el Maniflinder, papá Pero yo me olvido boludo No, está bueno, sí, dejatelo boludo Está muy bueno para el measure Mira que nos salva también Eh, eh, salva más de lo que molesta Sí Porque que no pegues a alguien con una granada El pete El pete que tiraba Que hablaba de cada lado y tiraba granadas Y la defusiaste en toda Porque es mejor errarle una shock Que te agarren con una shock El chay pone acá Ahí arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!